¡Suscríbete al canal! El espíritu ese raro, extraño Supone que está haciéndose pasar por uno morado Pero va a ser que no Vale, baja de un salto, dice ¿Qué coño me importa a mí que se pase el camino? Yo lo que quiero es cajas Más y más cajas Vale, cada vez que toco... Hostia, este es... Lo acabo de liberar y acabo de morir, ¿o me lo parece? ¿Por dónde es? ¿Por aquí, no? Sí, eso parece Ve al canal, sigue las cuerdas Vale Seguiré las cuerdas Para los que estéis interesados, este juego tampoco es muy largo, ¿vale? Tampoco es que vaya a durar media hora, pero... A ver, es cortito No puedo hacerles daño ¿Es de verdad que no puedo? Vale, vale, entonces sí que me voy Hay más y más Vamos a esquivarlos, a ver Uy, 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 es por aquí Me he escondido aquí hasta que pase el peligro Vete, por favor Vale, pues nada, si no comparte ahí el escondite, cabrón Ya, casi se me había olvidado que había que saltar en estas cosas, ¿eh? Uy ¿Por qué? Vale, ¿y todo esto con el objetivo de qué? ¿De salir de la ciudad? Porque no hay que ir a ningún sitio concreto, ¿no? Distrito rojo ¿He llegado al distrito rojo? Vale, 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 vale Yo lo entiendo Uh, hay que darse prisa Vale, entonces en este distrito es donde los ciudadanos O los habitantes Pasaron de convertir la fuerza en odio Hostia, esto Uf, está como un gel rojo Creía que me iba a hacer daño, pero no, ¿no? ¿Qué te pasa contigo? ¿Sois del distrito exterior también? Sí, necesitamos que abres esa puerta ya Os diré lo mismo que les dije a los otros Este es el distrito rojo Donde convertimos polvo de colores en colores de la mejor calidad Nos encanta nuestro trabajo y odiamos que nos molesten Sobre todo si quienes lo hacen no son de nuestro color Os podéis imaginar de qué mal humor andamos con estos momentos No os acerquéis a quienes estén de color rojo intenso, ¿de acuerdo? Vale Muy bien Vale, ya está Por ejemplo, aquel de color intenso como que no es buen colega, ¿no? ¿Por qué? ¿Se supone que me pega o qué? Déjame en paz, me quedo aquí Vale, en teoría es por aquí, ¿no? Sí, eso parece ¡Uy! ¿Qué cojones es eso? Le ha salido una verruga No sé yo si es buena idea que os acerquéis a mirar Fijo que esto es culpa de alguien del distrito exterior No Ah, es por allí ¿Qué cómo sé que es por aquí? Porque me ha dicho Sigue los símbolos rojos Parece que los símbolos nos llevan a la cúpula roja Oh, qué chulo esto, ¿qué coño es? ¿Y semisimio qué hace aquí, chicos? No podemos dejarle entrar en la cúpula roja Bolso ya tiene bastantes problemas como para añadir uno más Defendamos el interruptor Nada, tío, ¿y tenemos que pelear, en serio? Oh, vaya puñetazos que das El jefe está intentando curarlos Vale Venga, vamos A ver qué pasa aquí dentro Ostras, está todo gris ¿Es este el jefe? La cúpula roja ¿Quién pintó estos símbolos? Quería que llegáramos hasta aquí Eh, mira quiénes están allí arriba Bolso y su pandilla Parece que han tenido días mejores ¿Crees que deberíamos ir a ver cómo están? Vale, que son unos abandijas Pero intentemos llegar hasta ellos, ¿de acuerdo? Vale En este juego no sé leer Es que me desconcierto un montón todo eso De que te vayan poniendo los diálogos poco a poco Y yo intento leerlos más rápido de lo que puedo Me hago un lío, un trabalenguas Y es un desastre ¿Qué cojones? ¿Estáis viendo eso? ¿Qué cojones es? ¿Un brócoli que lanza bolas de semen? Es que no ¿Y cómo entonces derroto yo a los otros tíos? Porque en teoría no puedo, ¿no? A ver, casi hemos llegado Caramono, ¿qué haces aquí? No contestes En realidad me da igual ¿Has visto lo que les ha pasado a mis amigos? Sí Vinimos a pedir ayuda al espíritu rojo Ya no habla con los rojos Pero pensamos que merecía la pena intentarlo Ya da igual No puedo dejar a mis amigos así Sube hasta el altar si puedes Si logras que el espíritu rojo te ayude No te olvides de nosotros, ¿vale? Ahora sí, ¿no? Ahora sí Me encuentra como llegar hasta el espíritu rojo Supongo que siguiendo el camino Que esto es casi lineal Justo digo eso y me encuentro con esto En fin Y ahora subimos aquí ¡Valeo! Venga, hemos llegado ¡Ahí estás! Perdón Ahí estás Me alegro de que me hicieras caso Y si quieras los símbolos Me alegro mucho Lo siento es que me cuesta controlarme Y mira que vivo en este tranquilo templo Pero... Se supone que cuando dice esto Está como cabreado ¡No consigo! Vale, pues en ese rollo Ah, nos cuentas qué pasa ¿Por qué nos has traído aquí? Para empezar Porque la monocromía Está destruyendo la ciudad Chico listo Disculpa Si a ella me refiero Es la fuerza más destructiva Que hay en Tinker World Si no la detenemos Acabará con Colortown ¿Y cómo vamos a detenerla? ¿Con una mopa gigante? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistaco! Por favor ¡No me cuero! ¿Acaso no lo sabes? Tu amiguito de pelo es Trafalario Es un Tinker ¡Aja! Pues ahora me entero No tienen ni idea de qué estamos hablando ¿Eh, Coru? Ya te lo explicamos luego Ahora hay cosas más importantes que hacer Mirad cómo está mi pobre cúpula Y mi balconada Uno se escupe... ¿Cómo? Escupe monocromos Se ha adueñado de ella Eres un Tinker Eso significa que eres capaz de canalizar mi poder Y usarlo contra la monocromía Por eso os he traído aquí Perdón No, ni perdón ni nada Vamos a cambiarlo de color a golpes Vale ¿Por qué me pone esa cara? Ajá Vale, entonces ya puedo Pelear contra ellos o no ¿Por dónde mierda se sale de aquí? Por aquí, ¿verdad? Sí Por aquí, vale ¡Vámonos! Pursa para demuestrar la fuerza que tienes ¡Coño! Me gusta el arte de este juego Me gusta... Uy, me he comido eso No me había dado de cuenta ¡Coño! Vale, vale, vale Ya estamos hablando de otra forma, ¿eh? Vale Esto hay que saltarlo Allí a la izquierda Creo que hay que saltar otro Exacto ¿Esto qué cojones es? ¿Qué tipo de boss es este, por favor? Se supone que esto es un boss O voy a encontrarme de estos Bastante más a menudo ¿Me lo cargo ya o no? Vale ¡Oh, Dios! Le he reventado la cabeza Vale Y esto es lo que regenera el sitio entero Ajá Vale, vale Joder ¿Cómo se pone, eh? Venga, vámonos con esto Por aquí, ¿no? ¡Oh! ¡Puedo revivirlos! Genial Vale Vale Ahora tengo que acabar con esos brócolis extraños Son como brócolis albinos A mí no me jodas Oh, ¿qué pasa? Ah, vale Que es por aquí Entonces si golpeo ahora A mis compañeros Hago que revivan Lo cual es una buena noticia Digas lo que digas En teoría En teoría si a ellos les golpea O les toca algo ya blanco Automáticamente se convierten en eso, ¿verdad? Esta es la salida, ¿no? ¿Lo has logrado, caramono? Supongo que ahora me toca hacer una cosa Escucha bien Porque solo lo diré una vez Gracias Te debo Venga, chicos Larguémonos de aquí Al distrito del mercado Vale, se acaba de disculpar Oh, yo veo que me caigo No Me he quedado aquí Prefiero tirarme al agua Vale, hay que estar atento Vamos a intentar liberar A todo el mundo que veamos Espera, por mucho que la liberemos Sigue estando encima del moco Supongo que estamos en el rojo Luego irá el verde O el azul Y luego vamos a la isla Que hay allí al fondo a la izquierda Que es como un sitio blanco Que se fuese a nieve No sé Vale, ¿qué hacemos aquí? Antes he pulsado el ET Y pulsa rojo Para lanzar color Ah, qué interesante Entonces podemos lanzar color así Como este Oh, pues sí, funciona Y rompo cosas No, eso sí que no Ah, mira ¿Tú qué haces aquí? Coru, no sabes qué alegría Me da verte, chaval Nosotros también nos alegramos Abuelo ¿Qué haces aquí? Pensaba que todo el mundo Se había ido al distrito del mercado Me temo que haya un problema Tenemos que, no sé qué Los canales Porque las calles están bloqueadas Pero no quedan barcas Vinimos a por materiales Para crear unas nuevas Cuando nos poníamos a volver Se derrumbaron unos edificios Y el camino quedó bloqueado Joder Dice, ya sabía que este chico era especial Y se pone el personaje Soy la polla Si encontramos a una de estas setas andantes Podemos cruzar los escombros Oh, vamos a buscar a Bomber Supongo que estará por allí Eh, mire, mire Esto está activo Así que si pulso Eh, ten cuidado El color rojo lo hace explotar ¿Cómo que lo hace explotar? Hostia Entonces lo que tengo Es que llevármelo allí Y ahora le apuntamos Y pop Vale Uy, coño Creí que lo iban a aplastar o algo Vale, pues está simpático Esto de las mecánicas Está bien Es súper mono La setita esta es súper mona Mírala, qué linda Bueno, chicos Pues creo que esto ha sido todo por ahora Así que espero que os haya gustado Si os ha gustado Hacedmelo saber Y nos vemos en el próximo episodio Tú me acabas de empujar Maldito mierda Un saludo Adiós